Huevos y cebolla, este snack es un éxito aquí, aprende a hacerlo. Empezamos cortando una cebolla morada en rodajas. En la sartén echamos un chorrito de aceite de oliva. Agrega las rodajas de cebolla. Cogemos dos tomates, los partimos por la mitad y los cortamos así. Ahora, medio pimiento amarillo, quítale las semillas y cortalo en tiras. Regrese a la sartén y agregue cebollino al gusto, pimiento amarillo y tomate. Espere solo 3 minutos para freír, revolviendo. Al gusto, sal, pimentón y comino. Mezcla. Ahora es el momento de añadir 4 huevos. Rectificamos de sal si es necesario, y un toque extra de cebollino. Deja cocinar por 5 minutos. Y así ya está listo, ahora solo disfrútalo. Un snack ligero, pero lleno de sabor. ¿Te gustó? Así que deja un me gusta, de esta manera nos ayudas a llegar a más y más personas. Si no eres suscriptor, regístrate. Cada día traemos las más variadas recetas para que hagas en tu casa. Comenta abajo qué receta te gustaría ver aquí. Gracias por mirar y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!